Daniel Briseño le lanza dura advertencia al gobierno Petro. Ahora vamos por la nefasta reforma a la salud. El presidente Gustavo Petro sufrió este martes una fuerte derrota en el Congreso de la República luego de que se hundiera la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La sesión convocada para hoy no pudo avanzar por falta de quórum. El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador, manifestó el jefe de Estado. Mediante su cuento oficial de Twitter, el abogado Daniel Briseño no dejó pasar por alto este anuncio y aseguró que la caída de esta iniciativa es una gran noticia para toda Colombia. Asimismo, la calificó como un triunfo de la marcha de la mayoría. El jurista, que actualmente es uno de los principales opositores que tiene el Gobierno Nacional, aprovechó la coyuntura para lanzarle una dura advertencia al mandatario cordobés y precisó que también van a luchar para tumbar la polémica reforma a la salud. Se acaba de hundir la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Una gran victoria para el país luego de la marcha a la mayoría. Ahora vamos por la nefasta reforma a la salud. Sentenció Briseño en la red social.